¡Sálvame, oh Dios esclame! En los momentos oscuros yo a Jesús sufriré, guárdame, Señor, enferme, hijos, porque tú eres mi boca y solo en ti confiaré. Fue la tensión de mi alma, cuando era mal de mi tiempo, agotaba el cielo. ¡Sálvame, oh Dios esclame! ¡Sálvame, oh Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!